Pepe Music Me da la vida, yo empecé del mero abajo Mucha gente me humillaba, se burlaban del muchacho No voy a decir mi nombre, mucho menos mi apellido Soy humilde por herencia, amigo de los amigos Ahora me doy buena vida, que de niño carecía Hoy los tiempos me cambiaron Le doy todo a mi familia Cada vez cuando me empiezo, no es que ni me presupuesto Que me toquen dos, tres días, hasta que se acabe el queso Si ya saben cómo soy, para que la cena cuento Me gusta escuchar la banda, tomar botellas, caras, rey, martillo, bucanas Si en mi mesa nunca falta, me gusta mucho el norteño Cuando agarro la parranda Y así suena Conejo y suplica Normeña, para todos ustedes oigan Puro Conejo oigan Una nueve de la Glot Es el arma que me cuida Siempre la traigo guardada En mi maletita cuadra Mi Rolex me da la hora Es la hora de enfiestarme Los negocios van para arriba Y yo sigo para adelante Ahora me doy buena vida, que de niño carecía Hoy los tiempos me cambiaron Le doy todo a mi familia Cada vez cuando empiezo No es que andemos en presupuesto Que me toquen dos, tres días, hasta que se acabe el queso Si ya saben cómo soy Para que la cena cuento Me gusta escuchar la banda, tomar botellas, caras, rey, martillo, bucanas Si en mi mesa nunca falta, me gusta mucho el norteño Cuando agarro la parranda Poro Conejo P.P. Music